10 intentos para pasarme este medium demon Veremos que hago Me lo pasaré Ya lo tengo practical Ok Ay, se fue Para chingar a tu madre 8 Pau Ahi, que es el paso Si, te, limo Seis Seis inventó 5 Focus Nunca había estado más focus en mi vida, no como ahora 4 Nunca he estado más concentrado ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Gracias! ¿Qué pasa? ¡Gracias! ¿Qué pasa? ¿Por qué no entré ahí? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Un intento, ese intento será el que decida todo. Después de ese, claro. Es intento.